Bienvenidos a la sección de actualidad. En esta ocasión hemos preparado una selección de películas muy particular. Sí, exacto. Tenemos una de animación, otras dos japonesas y una hindú. Así que, empecemos. Comenzamos con Asylum Voice, bautizada en Japón como Koen no Katachi. Es un anime basado en un manga de siete tomos publicados entre 2013 y 2014 con una gran recepción por parte del público y avalado por la crítica. Poco después se dio a conocer que Kyoto Animation se encargaría de la versión cinematográfica de animación, que como resultado consiguió una gran expectación de taquilla y una obra que se encuentra entre las más interesantes del año. Shoko es un estudiante de primaria con graves problemas de audición. Al cambiarse de colegio, varios estudiantes, entre los que se encuentra un chico llamado Shoya, le hacen la vida imposible y su madre no tendrá más remedio que trasladarla de nuevo a otra escuela. Años más tarde, Shoya intentará redimir las fechorías de su infancia intentando contactar de nuevo con Shoko. Una cinta muy entretenida, divertida y plagada de emociones que saltarán de la pantalla para contagiarte y hacerte suya durante todo el metraje. No os la perdáis. Atrapado es una película de la India que nos cuenta la historia de un joven que se enamora de su compañera de trabajo. Tras varios intentos por conquistarla, consigue quedar con ella, pero descubre que está prometida por un matrimonio concertado. A pesar de que ella lo prefiere a él, Esther no tiene ni siquiera un hogar donde acogerla. Vive en un tugurio con varios compañeros de piso. Si quiere detener su matrimonio y casarse con ella, necesita encontrar un piso lo antes posible. Viendo ese acorralado por el tiempo, busca desesperadamente un hogar que se adecúe a su misero sueldo. Finalmente acaba aceptando el trato de un desconocido, alquilando un piso en un edificio aparentemente abandonado. Lo que no sabe es que al hacer esto, sus verdaderos problemas están por empezar. Una película muy entretenida que toca temas controvertidos, tales como matrimonios concertados, maltrato de género, ideologías, el tema de los timos y las edificaciones abandonadas. Cuando la veáis, pensad en estos temas y veréis como tiene mucho más subtexto de lo que parece a simple vista. Rage o Ikari en japonés. Es una película japonesa dirigida por el maestro Sankin Lee. Avalada por la crítica, pero que a su vez ha dejado un rastro de opiniones ante el público bastante negativas en general. El problema de ello ha sido sin duda el marketing que se ha aplicado a su campaña publicitaria. Se ha vendido como un thriller de asesinatos y crímenes y realzando un reparto de lujo. Y sí, el reparto es estupendo, empezando por Ken Watanabe, Satoshi Tsumabuki o Aoi Miyazaki. Pero esta película no es un thriller por mucho que nos la quieran vender como tal, al menos no uno convencional. Hay tres historias con sus principales personajes en cada una de ellas. En todas se habla de un asesino en busca y captura. Y todas estas historias tienen un personaje muy similar al que también busca la policía. Con esta premisa, un thriller promocional bien elaborado y la banda sonora adecuada nos puede confundir para que pensemos que es un thriller. Con policías, asesinatos e investigación. Pero no. La película tiene muchos mejores valores por los cuales merece su visionado. Dicho esto, esperemos que disfrutéis de este drama con grandes personajes, un gran sentido de la dirección y una edición minuciosamente elaborada. Herando Ter u Otoko no Ishou es una película japonesa que promueve un poco la corriente cultural del movimiento lento o slow life, que dice calmar las labores humanas dando prioridad a las actividades que redundan en el desarrollo de las personas. Por suerte, existe una gran lista de películas japonesas de este estilo y esta es una de ellas. La joven Tsugumi tiene la desgracia de perder a su querida abuela, por lo que decide trasladarse a su casa que se encuentra en la zona rural. Sin propio aviso, se presenta a un viejo amigo de su abuela, quien le dio la llave de su casa y dice querer quedarse por un tiempo. Ella acaba aceptándole, pero pronto descubrirá el verdadero carácter de este peculiar señor. Es una película sencilla que aún con un ritmo tranquilo consigue entretener y seguir en la corriente a los personajes, permitiéndote disfrutar de cada una de las secuencias. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Esperemos que disfrutéis con alguna de las películas mencionadas. Abajo, algunos links de interés. Si te ha gustado, deja un like y no olvides suscribirte si quieres saber un poquito más del cine de este apasionante continente. Y hasta el próximo vídeo. Hasta la próxima. ¡Gracias!